muy bien muy bien encantada bueno en el set anterior santiago y les han dicho que reivindican el derecho de las madres también a cagarlas pero por favor es que no hay madre perfecta mi padre no conozco ni una madre que haya sido perfecta claro claro no no es que siempre se nos ha asignado ese rol de la mujer perfecta súper que puede con todos con los niños con el trabajo con la peluquería tener las uñas perfecta todo yo pienso que lo que puede pasar es tener una madre desequilibra porque un loco hace un ciento si tú está desequilibra tu hijo será un desequilibra eso es así el padre puede que sea porque no pero como una madre que está contigo abrígate mamá te gusta los que te abrígue madre mía que pueden poner a los niños que parece que van a mandarlo a la otra órbita dos abrigos y una bufanda que eso es horroroso niño cómica ya comí mamá un plato de lentea y un filete y el niño es horrible hay que tener mucho cuidado con las madres hay que saber elegir bien esas madres no te vayan a caer por dios te llevan así con rodillera todas esas rodilleras las coderas y el niño bueno te vas a ver una foto mía en disneyland con seis años llevaba como 200 capas a ver y tú estás y todo obviaísima yo me tenía dormido esas madres a dormir y por cojones a la cama es horrible esas madres que lo encuentran todo que son perfectas madre mía que horror que abre el armario está la roma de colores puesta por orden alfabético analfabético cuando hicisteis vuestras apariciones en la primera película pensabais que podían llegar a tener tanto desarrollo yo no no yo hice una un camellito en la primera que me llamó santiago me quieres hacer esto digo yo encantada claro que sí y fundía de rodaje pero yo nunca pensé que luego las que iba a haber una segunda parte y que además íbamos a tomar la rienda paz y yo nunca lo pensé y fue una sorpresa preciosa para mí fue en una cena estaba yo cenando con santiago y me dice oye amiguita puedes hacer una película de otra cadena digo que si tú podrías hacer el compás vega de protagonista la a todo trindó y digo me lo voy a repetir otra vez y a la tercera vez dije lo que sea resale y desde ese día empecé a rezar por favor que puedas que el universo me trajo ahora todo esto me tiré de la noche me tiré a la noche de hoy que me desmayo que me ha dicho esto ya me veía a la flor no intento ser pero no me salen bueno ya se ve yo creo muy claro en la escena como en el turco ya son dos personalidades como habéis vivido vosotros esto de tener que cuadrar a veces es maravilloso si es que no hay nada mejor que que reconocer en el otro todo lo que a lo mejor tú no eres pero que quisiera hacer porque a lo mejor yo no sé si clara en su fuera interno le encantaría tener la libertad mental que tiene ella no y esa y no está tan obsesionada con ese control yo creo que por eso es su mejor amiga porque realmente en el fondo a ella le gustaría ser como oye por eso al final es como vamos a desvelenarnos y vamos a acogernos susana ella es muy de usar el tinder ella es divorciada y ella busca el amor y claro ve a un tío turco que está para matarse ni su amiga ni nada del arma es el mío pase lo que pase y de hecho no respeto ni siquiera que tenemos que ir a ver piñana no me da igual yo lo que quiero es llegar al turco y esos ensayos se llevan a ensayar yo muchas veces yo vamos de otra nunca me gustaba no estaba perfecta vamos y otra vamos y otra en esta película hay un lado si pudierais nosotros apoderados de algo que quisiera y se en el mundo da igual lo que sea que os llevaría yo si pudiera apoderarme de algo en el mundo yo si existiera una máquina del tiempo si existiera para poder ir atrás no para adelante adelante yo no tengo prisa yo no tengo prisa para yo no tengo no sé pero si por ejemplo si me gustaría si yo pudiera tener una máquina del tiempo que me retrocediera unos años y volver a ciertos momentos de mi vida y tal y eso me encantaría eso sí me lo robaría no sé tú hombre eso estaría bien pero ahí me pongo triste pero estaría bien y bueno como actrices es que no habéis parado de viajar habéis tenido que ir a mil sitios seguro a presentar un montón de proyectos tenéis algo de historia de algún viaje en este caso vamos a destacar si hay el tren pero también nos pasan cosas de la peli yo de muchas cosas yo que sé yo por ejemplo un viaje a costa rica con con mi marido nos pilló una una lluvia torrencial en esto que fue que se los ríos se salieron se desbordaron y tuvimos que estar que serían por lo menos dos semanas metidos en una cabaña sin poder salir que tampoco está tan mal con mi marido por eso te quiero decir tampoco está tan mal pero pero hombre el sentir que el agua está por aquí que hay que esperar a que baje y todo eso y estás ahí no sabes qué va a pasar sí sí y de hecho nos iban hasta rescatar en helicóptero porque yo tenía que rodar una cosa en los ángeles y me iban a mandar un avión para rescatarnos pero al final no al final las aguas volvieron a suceder y no pasó nada ahora yo me lo pasé muy bien la verdad mira yo he estado de viaje ahora en santo domingo me han puesto un guardaespalda en santo domingo me han puesto un guardaespalda no por nada sino porque el chaval era guardaespalda y me ha dicho venga tú vas con la pareja y llévatela a todos lados tú sabes lo que es sentirte con un pedazo de guardaespalda que era el rec el tío de verdad que tenía un brazo el gachón que era esto y la gente me respetaba yo salio de un pedazo de coche y salió con el guardaespalda y de qué coño es esta pero era simplemente por el guardaespalda no por mí y era súper gracioso yo iba andando y nadie se me podía acercar yo te decía después de venir conmigo a España ha sido para revistarse llevar el guardaespalda además así de como me ha venido con una fuerza y yo qué le pasa no que me iba a decir dónde está me iba a preguntar por la calle y ya el otro público lo había desreboleado me ha encantado quiero tener guardaespalda pues chicas vamos a dar un mensaje a la gente para que vayan a ver este segundo partido yo sinceramente me ha sorprendido mucho la película la he visto en la premiere y me he reído muchísimo yo y toda mi familia que somos de Cádiz o sea que nos gusta el humor y creo que es una película sinceramente no va a defraudar a nadie al que quiera reírse hombre si va a buscar otro tipo de pero para reírse no va a defraudar a nadie te lo aseguro gente del mundo no se pierdan a todo tren 2 a partir del 2 de diciembre los cines de España a lo mejor estaremos también en Francia o en Inglaterra a lo mejor en Francia o 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 en